Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Santos hay tranquilidad de que Nacho Ambriz seguirá a cargo. La eliminación de la Leeds Cup y el mal paso que lleva en la apertura 2024 tienen a Santos Laguna en una situación incómoda que genera una serie de cuestionamientos sobre la efectividad del cuerpo técnico que encabeza Ignacio Ambriz. Pero en opinión de Santiago Núñez, el equipo ha avanzado en sus partidos más recientes y eso les permite mantener la confianza en lo que se trabaja. El defensor argentino comentó acerca del paso del equipo y las dudas que en algunos medios y un sector de la afición se generan por esta situación. Es normal, a nosotros nos dieron tranquilidad al decirnos que Nacho va a seguir. Confiamos en su labor, siempre estamos a disposición de trabajar con las herramientas que nos da. Nosotros en el campo debemos demostrar. No se nos está dando, pero el cambio de actitud en los últimos partidos fue notable. Se vio otra cosa, es un equipo más intenso, en el juego no se vio tanto, pero rescatamos actitud. Por ganas expresó. Que pidan que se vaya Nacho no es mi problema, es de la dirigencia. Nosotros debemos demostrar mucho más, seguimos debiendo mucho, así que es afrontar de la mejor manera el partido del domingo. Vamos a ir a ganar y traernos los tres puntos, añadió. Por otro lado, Grupo Orlegui y Alejandro y Raragorri despojan a familia de propiedad para construcción del TCM. Las tierras propiedad de Don Juan Nava, que se están disputando con el Grupo Orlegui, son un legado familiar que se ha heredado por generaciones. Don Juan también fue sucesor de la parcela que por derecho le corresponde a la familia de ejidatarios, y en donde ahora se encuentra construida una parte del territorio Santos Modelo, TCM. Sus hijas están en el proceso legal correspondiente, y aunque ya no se puede recuperar físicamente, consideran justo recibir el pago por la propiedad de la parcela que pertenece a su familia. Esta parcela de 2.4 hectáreas se ubica en el ejido de Paso del Ágila, en Torreón, Coahuila. Eran productivas cuando Don Juan vivía. En ella siempre se sembró algodón, uno de los cultivos más importantes de la comarca lagunera. Sin embargo, tenían poco tiempo sin labores, debido a las dificultades que ya enfrentaba el ejidatario para trabajar. Su hermana Vanessa Nava, otra de las hijas de Juan, explicó que no les dio el tiempo de nada. Las tierras no entraron en función porque es muy poco tiempo, y habían sido acaparadas por el grupo Orley en el 2008. Comenzó la construcción del complejo deportivo TCM. Este miércoles 14 de agosto, las hermanas Nava acudieron al Tribunal Agrario del Distrito 6 con sede en Torreón, acompañadas de su representante legal, Alfredo Ochoa, para ver en qué sentido se encontraba la sentencia. No han resuelto todavía, pero se espera que el viernes tengan alguna noticia al respecto. Por último, se acerca su regreso. Pedro Aquino reporta con Club Santos previo al juego contra Xolos. Luego de su fracaso en la edición del 2024 de la Leeds Cup, el equipo de Santos Laguna volverá a las acciones del torneo de apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitantes a los Xolos de Tijuana. En los días previos al juego adelantado de la jornada 8 a celebrarse en el Estadio Caliente, los guerreros que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz, han presentado una novedad en el campamento del club. De acuerdo con la información de Modo Guerrero, en sus redes sociales, el mediocampista Pedro Aquino reportó a los entrenamientos de Santos Laguna, de cara al partido en contra de Xolos de Tijuana. Los guerreros de Santos Laguna se preparan para enfrentar este domingo a Xolos. La única novedad sería la incorporación de Pedro Aquino, quien poco a poco se integra al plantel después de su operación, informó. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna va en búsqueda de su primera victoria en el presente torneo de apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los Xolos de Tijuana en el juego adelantado de la jornada 8. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.